Bueno, ha transcurrido dentro de la normalidad, ha sido un congreso democrático y ahora la ejecutiva de la nueva saliente la enfrentamos con ilusión y con una tarea importante que es el no consentir que se nos quiten derechos que yo creo que era un poco lo que está sucediendo en muchísimas empresas. Nos enfrentamos a momentos duros, entiendo yo, por todo el tema de las empresas, el cierre y hay que afrontar todo ese reto y a eso estamos dispuestos.